El mundo de las matemáticas El lugar Sheffield, Inglaterra, sede del Mundial Universitario, representando a la Gran Bretaña en el salto de longitud está Fiona May, cuyos mayores logros incluían un sexto lugar en la Olimpiada de Seúl. Ese día su principal opositora era la rusa Iresa Kravitz, en primer lugar con 6.87 metros. Para su último salto, Fiona se encontraba en segundo lugar con 6.67 metros. El Mundial Universitario era muy importante para mí, en especial ganar la medalla de oro. Ese día me sentía muy bien, pero durante la competencia supe que ese no era mi día. Hubo muchas faltas y cometí muchos errores, pero ahora lo veo de una manera más positiva. Yo creo que uno vive y aprende de sus errores. Cuatro meses después, Fiona empieza su entrenamiento de invierno en el Parque Thorns en Wakefield. Jonathan Rosenthal, su entrenador, y Drew Harrison preparan una sesión de entrenamiento. Él analiza la ejecución de Fiona en Sheffield en un video que el mundo de las matemáticas grabó especialmente para él. Una de las cosas que Drew puede hacer al usar nuestras grabaciones es calcular la velocidad de Fiona. La cámara se ubicó en ángulos rectos a la marca de salida. Podemos tomar algunas medidas de la distancia cuadro por cuadro. Conocemos el tiempo que separa a los cuadros. Con simples operaciones de distancia entre tiempo obtenemos la velocidad. Obviamente, la velocidad afecta la longitud del salto. ¿Qué más afecta la longitud de un salto? Básicamente, Fiona, tenemos algunas tomas de los juegos universitarios. Si pudieras venir para observarlas, podrías ver el procedimiento que utilizamos para obtener algunas cifras de tus saltos. Rachel está almacenando ahora algunos datos. El sistema es sencillo. Antes de correr cada cuadro, podemos hacer un análisis para determinar tu eficiencia. Bien. Tu mejor salto fue el número 5. 6 metros con 67. ¿Ves qué tan atrás queda la marca? En el último perdiste la medalla de oro, ¿entiendes? La novedad es que estuviste bastante atrás de la marca. Si hubiera sido exacta, habrías alcanzado los 6 metros 88. Eso de acuerdo a los cálculos. Te habría dado la medalla de oro. Sí, te habría dado la medalla de oro. Como entrenador de Fiona, Jonathan juega un papel clave. ¿Cómo ve él su función? Se tiene que planear, se tiene que dar consejos y se tiene que motivar. Es decir, el entrenamiento puede volverse muy tedioso en realidad. Y mi trabajo es mantenerlo interesante y alegre. Para Jonathan, saltar antes de la marca era un problema obvio. Sin embargo, el análisis de Drew fue aún más allá. La gráfica muestra la velocidad de Fiona medida contra el tiempo. ¿Puede describir lo que sucede con su velocidad durante el salto? La atención de Drew se dirigió al momento de salida. Un factor interesante que surgió fue que ella estaba perdiendo parte de la velocidad en el momento del salto. Y algunos de los cálculos hechos indican que podría alcanzar hasta 9 metros por segundo al llegar a la marca. Y justo en el salto, ella algunas veces estaba bajando hasta menos de 7 metros por segundo. Una baja considerable. Sí, es cierto. En promedio, el rango de la pérdida es de entre el 16 o 17 por ciento y el 23 o 24 por ciento de la velocidad. Sabrás tú misma que no importa que tan rápido corras en la pista, sino que tan rápido vas cuando saltas en la marca. ¿Cómo se siente Fiona con todo esto? Me enfada un poco el pensar que desperdicie la temporada al no vencer en el séptimo salto la marca de los 7 metros o más de 7 metros por mi técnica. Tienes que observar el borde de la marca desde donde estás para hacerlo bien. Sí. Prepárate. Acelera. ¿Pero qué sucede con la técnica de Fiona que reduce su velocidad al iniciar el salto? El video nos sugiere la respuesta. Y encontramos con ayuda de las gráficas que al aproximarse tu última zancada ya no doblas la rodilla de apoyo. Estás más bien frenando el salto con la rodilla recta. Ajá. Tal vez porque tengo zancada grande de esta forma. Sí, claro. Sí, zancada grande con pierna recta. Cierto. En este punto puede verse que está frenando el salto. Y básicamente buscamos que Fiona utilice el suelo como punto de impulso. Corriendo. Sí, como consecuencia de venir corriendo, mientras que lo que tú haces es correr y frenar un poco. Frenar. Con tanto análisis, ¿aún Fiona cree que su deporte es divertido? Muy bien, vamos a intentarlo. Aún sigue siendo divertido el análisis, es útil y además fascinante. Puede a veces ser demasiado profundo, pero al menos ya sé exactamente lo que debo hacer. Entre mayor nivel alcanzas, más científico se vuelve. Para predecir la distancia que Fiona saltará, deberá encontrarse la ecuación que describa la trayectoria del salto. Para hacerlo, Drew identifica el centro de masa del cuerpo humano. Después, trata este punto como pelota de golf y sin importar lo que brazos y piernas hagan, el punto mostrará claramente la trayectoria del salto. La curva producida se llama parábola. Usando la ecuación, una colega de Drew, Rachel Burney, obtuvo emocionantes noticias para Fiona. Estudiamos cinco de los seis saltos que realizaste en el mundial universitario, junto con todas las estadísticas y cifras. Al analizar los saltos, observamos todos los componentes máximos de estos que eres capaz de realizar ahora. Por ejemplo, la máxima velocidad que logras al llegar a la marca, el ángulo óptimo de impulso alcanzado, y también la máxima altura que alcanzas en el borde antes de caer. Si sometemos todo esto a cálculo y proyectamos lo que eres capaz de saltar en ese momento, suponiendo que saltes justo en la marca, la computadora nos da una predicción de 7 metros con 66. Aquí surge el problema, porque eso está a 13 centímetros por arriba de la marca mundial. Eso fue en 7. Tomando realmente las mejores estadísticas de los tres saltos combinados. Fiona bien podría hacer realidad las predicciones. Quizá no saltara el 760, que está muy lejos de la marca mundial actual, pero creo que podría saltar a las 740. Aquí comienza a ponerse muy interesante, ya que no solo ganas o eres segundo en el mundial universitario, sino que puedes comenzar a aspirar a las medallas de oro olímpicas. Me siento complacida al pensar, si ese es mi potencial, ahora veamos si puedo lograrlo. Ese es el siguiente reto. ¿Cómo podría usarse esta técnica en otros deportes? ¡Gracias! 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 Gracias.